La dirigente popular ve lamentable que socialistas y regionalistas se reúnan con ciudadanos mientras desprecian, dice, la mano tendida y desechan la propuesta del Partido Popular sin ni siquiera sentarse a negociar y tratar de acercar posturas. Buruaga ha pedido a los regionalistas que aclaren cuál es su verdadera postura, si la de su secretario general y presidente de Cantabria, que por carta le ha transmitido que mantiene la mano tendida para tratar de llegar a un acuerdo que considera altamente deseable o la del grupo parlamentario que se ha plegado a la estrategia de los socialistas de establecer un cordón sanitario al PP.